Y continúa en estado regular de salud la joven embarazada de 20 años que fue agredida a balazos junto a su pareja, esto en el municipio de Tonalá. El responsable de este ataque ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Continúa en estado regular de salud la joven de 20 años embarazada que fue agredida a balazos junto a su pareja en los cruces de las calles Capilla y Ramón Corona en el municipio de Tonalá. A través de comunicación social la comisaría municipal notificó que el responsable de esta agresión ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con los hechos, paramédicos de Tonalá tuvieron que trasladarse hasta la colonia Valle del Sol para brindar la atención médica a la lesionada, quien tras recibir la bala no presentó riesgo de aborto. A la Cruz Verde Cerro de la Reina llegó por sus propios medios su pareja, quien también presentaba un impacto de bala en el brazo. Minutos después de la agresión, policías tonaltecas lograron la detención del hombre mismo que portaba el arma con la que había baleado a la pareja. Ahora, autoridades continúan en la recabación de indicios para determinar la causa exacta de este ataque. Respecto a la identidad del sujeto, no proporcionaron mayores datos. Ivonne Alcántara, Fuerza Informativa Azteca.